un nuevo logro más para shakira la colombiana supera a quevedo logrando que la sesión 53 al lado de bizarrat sea la más vista y junto a bizarrat queremos agradecerles el súper apoyo que nos están dando el videoclip de la colombiana junto al argentino sigue rompiendo récords y esta vez se posiciona como la sesión más escuchada del argentino bizarrat para nadie es un secreto la gran acogida que tuvo el tema quédate de quevedo al lado de bizarrat el videoclip se posicionó como uno de los más vistos en el canal de youtube del productor argentino convirtiéndose el tema en una de las mejores canciones del verano no obstante este miércoles la sesión 53 de bizarrat y shakira estrenada tan solo hace tres meses ha superado en números de visualizaciones a la de quevedo ahora a la sesión número 53 se le suma otro récord más por ser la sesión más pista de bizarrat pues shakira solo en esta canción sumó cuatro récord guinness el primero por ser la canción más producida en youtube en 24 horas alcanzando 63 millones de reproducciones número 2 canción latina más rápida en llegar a los 100 millones de vistas en youtube número 3 canción latina más reproducida en spotify en 24 horas número 4 canción latina más reproducida en spotify en una semana convirtiendo a shakira como la artista femenina con más récord guinness de la historia ya que en su trayectoria como cantante es dueña de 21 galardones la colombiana celebró que su canción había llegado a los 500 millones de visualizaciones sin embargo pocas horas más tarde superó a la número 52 de quevedo que mantenía el liderazgo y es que desde las primeras 24 horas la sesión número 53 de shakira con bizarrat demostró que iba a ser todo un éxito no solo por su ritmo sino que también por sus letras tan afiladas de shakira en contra de gerard piqué la colombiana una vez más demostrando que es la artista latina con mayor reconocimiento en la música y con estas premiaciones queda más que comprobado pero tú qué opinas de todo esto que te parece el nuevo récord de shakira déjanos tus opiniones aquí en la caja de los comentarios no olvides en suscribirte para que estés al tanto de todo y nosotros nos vemos la próxima